Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar una solución a un problema del Wi-Fi que muchos han tenido y que en este caso a mi también me sucedió Verán, lo que pasó fue esto, yo estaba en mi celular, todo normal, lo reinicio y pasa que la señal del Wi-Fi ya no es como era antes Si se fijan, dentro de cuando prendemos el Wi-Fi y está conectando una red, primero se pone un icono y después se pone otro Que significa cuando la red ya está estable y bien conectada, bueno el icono anterior que es cuando la red está conectando apenas Es el icono que se queda de por siempre, que pasa con esto, es que la señal del Wi-Fi no está correctamente conectada Veamos, te deja a veces entrar a internet, a mi en este caso me dejaba a veces, podía entrar al navegador y entrar a Facebook y cosas así Pero cuando entraba en videos de YouTube y en Google Play, ahí si que no me dejaba entrar También, podía entrar a las aplicaciones y entrar a internet, mandar mensajes por Whatsapp Pero cuando se trataba de que llegaran notificaciones, mientras estaba fuera del Whatsapp con el teléfono apagado Pero con el Wi-Fi conectado, no llegaban notificaciones Este es un Wi-Fi limitado, entonces hay que solucionarlo En este caso, les voy a enseñar la solución que ya encontré Hay millones de soluciones por internet y he probado varias Pero si quieren pueden ir a buscar más soluciones si no les funciona esta Pero yo solo les voy a mostrar la que a mi me funcionó Entonces, veamos Ahorita pueden ver que tengo el modo avión, tengo el Wi-Fi conectado, pero estoy muy lejos Entonces, eso no importa Tenemos el Wi-Fi limitado Tenemos este icono o este Entonces, vamos a aplicaciones, en ajustes Y nos damos para la pestaña de todas, todas las aplicaciones Le damos hasta la M Buscamos el que se llama Marco de servicios de Google Bien, a veces las aplicaciones pueden interferir con la señal del Wi-Fi Pueden crear un error, ya que son los que se encargan de gestionar casi todas las conexiones del software Entonces, forzamos la detención Le ponemos en aceptar Y salimos Después nos vamos a la S Y En servicios de conexión celular Esto es porque no nada más es con el Wi-Fi A algunos les pasa con la señal del teléfono Del 3G, de 4G O la señal de telefonía En este caso, si también tiene un error aquí También pueden intentarlo Fuerzan detención también en esta También pueden borrar los datos en las aplicaciones si es que los tienen Y también borramos los servicios de Google Play Como aquí no podemos forzar la detención La podemos inhabilitar Si la queremos inhabilitar Y la volvemos a habilitar Yo en este caso, pues yo no lo voy a hacer Podemos borrar la cache también Entonces, ya después de esto Simplemente sería cuestión de esperar Se trata de esperar Pero aparte también Si no funciona Puedes reiniciar el teléfono Para ver si así sí lo logras Entonces, esta es la solución que yo encontré Y la que a mí me funcionó Simplemente borrar el marco de servicios de Google Los servicios de conexión celular Y los servicios de Google Play Y ya forzando detención Cerrándolos Eliminando las tareas Y después reiniciando el teléfono Fue como mi me funcionó Como digo No siempre funciona Entonces Veamos a la suerte Entonces, esto fue todo el video Y espero que les haya funcionado Si no les funcionó Comenten acá abajo Tal vez tengamos otra solución Así que Esto es todo el video Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! Adiós